Salve, 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 vamos a tocar algo, algo bonito, compadre, algo que ya está listo, algo que ya está listo para volumen 2, volumen 3, compadre, volumen 3, perdón, así es que la cama se llama, y hoy está tuyo, Shinto, está contito en a migoyo, está contito en a ñoyo, cuenta con dos chingos acá, y se más o menos, para la compa Eloy Guerrero, dice, sale, saludazo, compadre, salve, dice, más o menos, compadre, dice, más o menos, compadre, dice, más o menos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!